Sí, para nosotros es un privilegio poder contar con la presencia de las chicas abierro-rusas y los chicos y chicas saharauis porque es una actividad ya que pertenece en la agenda de la ciudad, una actividad solidaria, una actividad donde los protagonistas y las protagonistas son los chicos y las chicas, pero sobre todo también las familias. Yo he puesto de manifiesto que las familias es muy importante la labor que hacen de acogimiento de estos chicos y chicas durante el mes de julio para no solo pasar un mes de julio más fuera de sus espacios y de sus sitios donde las condiciones no son tan buenas como las que vivimos en Europa, sino que también nos ocupamos y se ocupan fundamentalmente de revisiones médicas, de todas aquellas cuestiones que necesitan, con lo cual yo creo que es una actividad no solamente solidaria, sino también digna de poner de manifiesto el esfuerzo que hacen las familias junto con la parroquia Nuestra Señora de Belén y con la Asociación de Río de Oro. ¿Recordaba que había estado en una ocasión en Kinduf y que había visto la realidad? Sí, yo ponía de manifiesto que esto lo que vemos aquí es la Junta de ICB, los chavales se encuentran en buenas condiciones, los chicos y las chicas, pero es verdad que cuando te acercas allí a los territorios ocupados, que yo tuve la oportunidad de hace muchos años ir y ver familias, cómo se reencontraban con chicos que lo han tenido en sus domicilios, pues creo que esto une, esto sí que es realmente política de exteriores, une ciudades, une familias, une países y une preocupaciones que son los niños y las niñas. Sí, pero la situación en Sahara se mantiene igual. Sí, efectivamente, es una situación complicada, pero yo creo que complicada desde el punto de vista de la situación que están pasando las personas en los territorios ocupados, que yo creo que afortunadamente pueden venir un mes, un par de meses a Fuenlabrada para cambiar de ambiente. Hemos visto que prácticamente los niños son los mismos y las niñas que el año pasado. Sí, bueno, creo que es un grupo de aproximadamente 26 niños y niñas, yo creo que al final, bueno, pues esto tiene un trabajo previo de preparación muy complejo, que lo llevan a cabo las asociaciones y la parroquia Nuestra Señora de Belén, y creo que el resultado es magnífico y un año más, durante 25 años, realizar este tipo de actividad es un privilegio para nuestra ciudad. Muchas gracias.